...un artículo del profesor Jan Pelle, el profesor es el profesor jubilado de la Universidad de Acabarca de Lobaina. Además, él está con nosotros en un país como dentro del programa Prometeo y está cooperando, está en todo el tema de investigación, de revisión de artículos, revisión de propuestas, de proyectos y planteando un programa doctoral en el tema de recursos. De parte del FOL, queremos darle la bienvenida, que se sienta en casa y todo lo que esté mostrando nuestro alcance en cooperación, con mucho gusto. Muchísimas gracias por la introducción, también por la oportunidad que yo voy a presentar este seminario. También hay la posibilidad de ofrecer otros adivinados, porque yo trabajo con mi comunicado, el alcalde del programa Prometeo. El programa Prometeo dice que usted me estoy invitando a la vez como experto. Prometeo, viejo sabe, estoy viejo pero no sabe, yo soy afiliado a la unidad de Cuenca, es una universidad que yo he trabajado desde el año 92, a diferentes ocasiones, y en el momento de mi jubilación a la Universidad Católica de Lovania, en Bélgica, yo estoy contactado por esta universidad por ayudar a la universidad en un transfer de tipo colegio a tipo académico. Mi presentación hoy día consiste de dos partes. La primera parte es una introducción, muy breve, por qué necesitamos publicar artículos científicos, y la otra es cómo va a publicar artículos científicos. Si usted tiene preguntas, por favor, se puede interrumpir, y yo voy a probar de responder de más a poco. Ok, ¿cómo buenas o malas son las universidades y escuelas colegio técnicas de Ecuador? Es el subtítulo de esta presentación que yo voy a presentar, para cuantificar si las universidades son muy buenas o no buenas, en el sentido de publicar su conocimiento. La razón por la que nosotros necesitamos publicar es muy simple. Investigación. Usted necesita dinero. El dinero viene de la sociedad. Para el gobierno, para el sector privado, se puede para diferentes fuentes, pero usted recibe por la investigación dinero en un contexto muy competitivo. Es normal que si usted recibe el dinero de la sociedad, que usted explique a la sociedad sus resultados en forma del informe, pero se puede también en el formato del artículo científico. ¿Por qué? Artículo científico, simplemente, que si usted va a producir un informe al final del proyecto de investigación, la probabilidad que otra persona va a leer su resultado es muy pequeñita. Si finalmente el informe se dio en el programa Prometeo, nosotros tenemos la obligación de formular al fin de cada mes un informe por la administración de Senacit por explicar nuestras actividades. Pero no persona leer. Y es con muchos informes. Por esta razón, es la mejor de resumir sus resultados en artículos científicos. Es que en artículos científicos, si es descrito en inglés, aceptado por publicaciones en una revista indexada, se significa que investigadores al otro lado del mundo leyeron sus resultados. puede utilizar su conocimiento por mejorar el conocimiento local. Esa es una obligación. Sí, la publicación es también muy importante por el ranking de las instituciones. De más en más, las universidades se clasifican en diferentes sistemas locales mundiales. Y un parámetro importante en el ranking son los números de publicaciones indexados de la institución. Ok, aquí simplemente, a este momento, a este momento, los programas educativos, a este punto, en un proceso de acreditación, creo, más o menos, continúo. La acreditación de los programas educativos es un índex por medir si los programas son bien, moderados, mal, etc. Lo mismo, un artículo científico, es un instrumento por medir la calidad de su trabajo de investigación. En esta tabla, es simplemente un comparación entre diferentes países. Hay dos números. Este número es la número de publicaciones. que tiene el primer rango en los países del Brasil. él tiene una publicación de 40.192 publicaciones indexadas en un época de 5 años, desde la época de 2005 a 2009, según el Scopus Database. El número 10, en este país, es la universidad al ranking la mejor, y más bajo, la universidad al ranking 10, tiene un publicaciones indexado de 4.200, es Brasil, Ecuador. Ecuador, el primer, es la universidad de San Francisco de Quito, con 276 publicaciones, más 5 años, indexado. El número 10, en la técnica particular de Roca, con 25, la universidad que yo trabaja, 42 publicaciones, indexado, en revistas internacionales, en un época de 5 años, así significa, promedio de 8 publicaciones por año, es muy bajo. Ecuador, Bolívia, es muy menos. Ok, si nosotros vamos a comparar las datos de esta, la tabla de Amnigrafico, así que en el caso de Ecuador, hay más o menos 100, por lo menos 100 de las universidades, sin publicaciones internacionales, sin publicaciones internacionales. Entonces, el número total de las universidades, en esta vez, es 72, el número total de las universidades, en esta vez, es 72, y el 60% de esta universidad no publica a revistas internacionales. Sí, hay más o menos 100, 200, es San Francisco, la universidad de Cuenca, es más o menos aquí, es Brasil, del otro lado, ok, es muy uniforme, es ruido, hay universidades con alta calidad, pero también hay universidades con menos calidad, como Tuenca, que más o menos el 60% de las universidades en Brasil no publican ningún artículo científico a revistas internacionales. Ok, aquí yo resumo simplemente según el ranking CIR iberoamericano, el ranking CIR iberoamericano es un sistema de clasificación que existe en el mundo mundial, pero las universidades en España y Portugal, en los países de América Latina, publican muchas menos, y por esta razón hay el sistema CIR iberoamericano. En el sistema CIR iberoamericano incluye 1.369 universidades de España, Portugal, y en todos los países de América Latina. Ok, estas 10 universidades son las mismas universidades que son en la clase A, según la clasificación de CONIA. Hay una buena relación entre los dos sistemas de clasificación. Los sistemas de CONIA no enfocan mucho a las actividades científicas, pero a otros criterios que dicen que la enseñanza de la humanidad está bien. Pero CIR iberoamericano y enfocan su capacidad de publican. Y la escuelas prioritaria técnica es al rango 4, en este es poco, es publican en mayo 2011, cada año, en 2012 recibe el nuevo ranking según este sistema por la época, 2006-2010, cada vez 5 años. El ranking es 433 a 1.300. Está muy bien, ¿no es más? Si excluyen los países o las universidades de España y Portugal, el rango de la unidad de escuelas prioritaria es 338. Ok, el número de publicaciones al 5 años, indexando a revistas indexadas es 77 por escuelas. La colaboración internacional 83.1 significa así el número 100, que cada publicación de los 77 es en colaboración con partners internacionales. Por eso significa que el 83% de su publicación en revistas internacionales es en colaboración de investigadores de otras universidades. Si, calidad científico promedio es 0.8, si es 1, se significa, si el coeficiente es 1, se significa que la calidad es con promedio de todas las universidades mundial. 0.8 es menos 1, se significa que la calidad científica es un poco más bajo. que la promedio. El último indicador, es un 39, es un porcentaje de las publicaciones, 77, que son publicados en el primer quartil de las mejores publicaciones de la área que la unidad es por. que se realizan. En sus revistas, su publicación de los artículos de la región. Justo . Simplemente... Usted puede obtener toda esa información a Internet. en referencia. Usted puede obtener toda esa información a Internet, que puede hacer su sitio web, CIR Iberoamericano en Google, usted puede acceso directo a toda esta información. CIR 2010, es de esta época, CIR 2011, es de esta época. Aquí en el School del Gris es su publicación en esta época. Así me creo que el School ha aumentado muy fuerte su inversión en publicaciones científicas, más que la Universidad de Cuenca. Pero también hay una gran diferencia. Si nosotros vamos a incluir en este gráfico las publicaciones de las ciudadanos de Brasil, la escala aquí viene a 40.000 publicaciones. Sí.